fascinante, nos encanta mucho saber que estás bien, bendecida y bueno, una mujer empoderada, yo le llamo a las mujeres que brillan y sobresalen por su esfuerzo, por las características de lo aguerridas que son para enfrentar la vida. Así que bueno, me parece muy fascinante toda tu historia que la gente quiere conocer. Cuéntanos un poquito, Lainis, cómo ha sido tu vida desde la infancia. Bueno, mi vida desde la infancia, dentro de las posibilidades que me pudo ofrecer mi madre, considero que fui feliz. A pesar después de las grandes dificultades que tuvieron en mi niñez, fui un poco feliz porque crecí con el amor de mi madre, de mis hermanos, siempre luchando para salir adelante. Entonces, dentro de todo lo que cabe en ese aspecto, mi niñez puede vivirla en un ambiente sano, menos conflictivo, pues en el, durante la zeta de liderazgo y las buenas decisiones. Excelente, muy interesante eso. Lainis, ¿cuáles fueron esos valores prominentes que te dejaron en tu infancia, las personas que te criaron? No, no, los valores prominentes que me enseñó mi madre, especialmente el respeto, el amor propio, el liderazgo, la resiliencia y sobre todo la empatía. Son valores que para mí fueron significativos dentro de mi niñez. Hombre, muy interesante. Nosotros tenemos aquí una foto que se viralizó. ¿Cómo fue esa historia de esa viralización de esa foto? ¿Qué te decía la gente y cómo sucedió? Bueno, te comento, fue algo muy curioso porque en ese momento que ocurrió el, que hoy en la canoa, esa imagen me la tomó mi actual pareja, pero nunca pensamos de que en ese momento la foto se fue a viralizar tanto. Llegamos a la ceremonia, de hecho yo vivo un poco retrasada, bueno, pues por la cuestión del transporte y eso. Atrás se logra evidenciar que va mi madre y el que va manejando la canoa es mi hermano. Ellos orgullosos y todo de mí. Entonces, ahí de tomarme la foto, uno de mis compañeros publica la imagen con un mensaje muy lindo que dice que que la materialización del río Atrato como, como transporta a esta chica aquí a Gala, para su graduación y eso. Y llega la imagen que llegó al corazón de muchas personas, les encantó, les fascinó y es como esta imagen llega a ser viral. Sí. Y la pregunta que nos surge de esa imagen es cómo pasamos, aquí tenemos un antes y un después, cómo pasamos de la primera imagen donde estás, digamos, ese era tu lugar de trabajo, ¿cierto? Sí. Exacto. Cómo pasamos de esa primera imagen a esa segunda imagen, cómo fue el recorrido, fue difícil, fue fácil, todas las dificultades que se presentaron, cómo fue ese proceso y qué es lo que vendes ahí. Bueno, ese proceso fue un poco difícil. Es decir, me tocaba trabajar los fines de semana, especialmente los días domingos, para yo poder reunir los recursos para poder pagar la carrera. Entonces, había domingos que yo me terminaba de trabajar tipo una, dos de la madrugada, y de irme a la universidad. Sí. Atravejando muchas dificultades, por ejemplo, yo vivo en un barrio que se llama Avenida Vallazolano, ahí quedaba al frente de Quito. Sí. Entonces, había días en los que amanecía lloviendo, no había transporte, tenías clases a las seis de la mañana. Entonces, me tocaba trabajar listo, me tocaba hacer grandes acciones para yo obtener a la segunda imagen. Pero, siempre confiando en Dios y dándolo lo mejor para no existir. Entonces, me tocaba, por lo general acá en el Chocó, en Quito específicamente, por lo general siempre llueve demasiado. Por ejemplo, hoy, que estamos realizando este pequeño espacio, está lloviendo. Sí. Y el río está crecido. Cuando el río se me montaba en las casas, era terrible porque me tocaba irme mojada, con los pantalones, vestirme en las calles, para poder llegar a la universidad. Tanto habían docentes como que entendían mi situación y otros que no. Había unos que me dejaban por fuera, que no, que habían llegado tarde, no pueden seguir. Y bueno. Claro. Entonces, ese proceso fue bastante tedioso. Sí, es un proceso bastante complejo. Y bueno, hay que apelar a la sensibilidad de algunos docentes. Yo también he sido docente durante más de 15 años, más de una década, dedicada a la transformación de vida a través de la educación. Y en algunas ocasiones uno es muy riguroso porque lo que está enseñando uno a un chico que está en la universidad es disciplina, es puntualidad y todo eso. Pero también toca flexibilizar a veces frente a algunas circunstancias. No obstante, lo que tú nos cuentas es fascinante porque yo veo en ti mucho carácter y mucha determinación. Tú estabas determinada a ser profesional desde el día uno. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Sí, te decía que, no obstante a la flexibilidad que yo comento que deben tener los docentes, yo veo en ti mucha determinación. Tú estabas muy determinada y mucho carácter para ser profesional desde el día uno. Sí, mira, ese fue un factor, digamos, que me generó de mucha más motivación porque yo estaba determinada a continuar con mi carrera. En mi casa somos siete hermanos, yo ocupo el número cinco, entonces en mi casa no había pues como un profesional, entonces yo con esas ganas de darles orgullo y estas felicidades a mi madre. Yo no existía. Yo decía que yo tenía que salir adelante y todo. Ah, y también, ese día y llenar a mi mamá con ese orgullo que ese día nos pudimos graduar dos. Mi hermana como psicólogos. Mi hermana como psicóloga y yo tuéltito en mi media sistema. Afortunada o desafortunadamente, ella no pudo aparecer en mi imagen. Sí. Porque el día de la ceremonia dividieron, entonces la ceremonia la dividieron en dos. Mi grupo le tocó en la mañana y a ella le tocó en la tarde. Y entonces, por eso ella quizás no pudo aparecer en la foto, se volvió a olvidar. Pero ese orgullo que le dimos a nuestra madre, mi hermana está conectada, que se llama Letiziana con la cerretería. Sí. Se quedó conmigo en ese proceso de día, claro. Entonces, ese orgullo. Un saludo para a Letiz. Un saludo para la psicóloga de la casa. De darle esa alegría y motivación a mi mamá y a mis hermanos. Fue muy gratificante. Y de todo valió la pena, todo fue gracias a Dios y nada, y para adelante. Excelente. Muy, muy fascinante toda esa historia, los matices de la historia, todo lo que tú nos cuentas. Un saludo, hombre, para... La gente está mandándote muchos comentarios, muchos saludos. Queremos dar unos saludos breves para la gente que se conecta con nosotros, seguidores fieles de Entre Hombres Talk Show. La comunidad latina aquí en Estados Unidos, en especial en Charleston. La gente que está en Charlotte, también en New Jersey. Nuestro amigo David, que está en Nueva York, siempre se conecta con nosotros. Y, bueno, la gente de Washington, que lo veremos pronto este fin de semana. Así que un saludo para todos ustedes. La gente también de Panamá, la familia Largón del Perú y del Pacífico colombiano, en especial de Quito, Chocó, el Terruño, que me dio a nacer. Del cual estoy muy orgulloso y del cual suceden maravillosas historias como la de nuestra amiga Lenin esta noche. Sí, vamos a escuchar dos, tres comentarios y continuamos con la entrevista. Saluda, por favor. Buenas noches para todos y buenas noches para Lenis. Muy contenta de que esté aquí con nosotros en Entre Hombres. De verdad es un orgullo para nosotros las mujeres, chocuanas, tener como este referente de mujer, de lucha y perseverancia. Gracias, de verdad. Muchos saludos le manda Heiler a Alexander. Dejen sus comentarios, sus saludos. Bien, mucho amor. Gracias por enviar mucho amor. Sus comentarios, sus saludos a Entre Hombres Talk Show. Si ustedes quieren saludar a alguna persona, nos dicen nombre, dónde están y quién quieren saludar. Y por supuesto, estamos aquí para visibilizar esos comentarios. Recuerden que ese es el plus del programa. Ustedes pueden interactuar en vivo con los invitados. Así que no pierdan esa oportunidad para preguntar cosas así. Y si quieren felicitar a la invitada, lo pueden hacer también. Bueno, continúo. Saludos para Andy Sánchez, Ariel Baker, Heiler Mena, Ginés, Lucely Martínez, Hilda Murillo, Don Rey, Ginés Mosquera, Gilmar Lendi Joana, entre otros. Tomaraco también le manda muchas saludes. De verdad, voy a leerte unos dos comentarios. Sí, claro, yo sí. Ginés Mosquera dice, Dios te permita conseguir un excelente trabajo. Lo que puedas desempeñar como un excelente profesional. Y Johana Palacios dice, Dios te bendiga, hermana, de mi vida. Es un orgullo tu proceso para nosotras, tu familia. Con estas palabras. Muy interesante eso. Esta imagen que tenemos en pantalla, cuéntanos esa historia. Bueno, esa imagen, yo hago parte de un colectivo juvenil que se llama Parchado en Acción. Entonces, nosotros hacemos interacciones con niños, llevándole, para que, como todos sabemos, acá en el departamento del Chocó, que estamos viviendo una ola de violencia bastante numerosa. Entonces, nosotros los casi mueven. Que esos niños tengan como ese momento de alegría, donde ellos puedan expresarse, ellos puedan desarrollar las habilidades. Más que el especialidad que ellos tengan. Entonces, nosotros les brindamos estos espacios para que ellos se integren con otros niños, para que no tose a la violencia. Para que ellos tengan este espacio en donde puedan conversar con otras personas y mirar que, por la celda del bien, todo nos puede funcionar mejor. Hombre, fascinante me parece ese sentimiento de lucha por lo social, por salir adelante, por ayudar al prójimo, en especial los niños. Yo adoro los niños, soy fan número uno de los niños, me río mucho conversando con los niños. Y todas las personas, soy fan también de todas las personas, que les gusta ayudar a esta población que tanto afecto requiere y que tanta ayuda requiere. Hay muchos niños que están en situación de vulnerabilidad, que están en situación de pobreza, que nunca, te pongo un ejemplo sencillo, nunca les han celebrado un cumpleaños. Y cuando llega a una fundación y realiza una actividad donde les celebran su cumpleaños, les dan un regalo, les roban una sonrisa, de seguro que ustedes están ganando un cupo en el cielo maravilloso por esa labor que están haciendo. Así que muchas felicitaciones, Lenis, por esa labor tan bonita que realizas. Sí, estas dos imágenes muestran dos personas maravillosas, dos personas que son muy importantes en tu vida. Y tú me dijiste, Alan, estas imágenes no se pueden quedar por fuera. ¿Por qué? Bueno, en esta imagen, la señora es mi madre, mi adorada y amada madre, que gracias a ella pues yo pude sacrificarme y hacer todo el esfuerzo, comenzarse de todas esas adversidades con las cuales he crecido. ¿Cómo se llama tu madre? Sí, se llama Noblin Rentería Valencia. ¿Repíteme el nombre, por favor? Noblin Rentería Valencia. Un saludo en esta plataforma a esa madre aguerrida que forjó un gran futuro para todos sus hijos, que nunca se venció. La señora Noblin Rentería, muchas bendiciones para ella. Bueno, y el chico que está en la imagen fue también un pilar importante en mi carrera, que sería mi pareja. Entonces él siempre, mira, cuando yo tenía perezas a ir a la universidad, que yo decía que no, que ya no puedo más, que estoy muy cansada, que el trabajo. Entonces él me decía, no, te me organizas y te vas, tienes que saltar esta carrera adelante. O sea, tendrías como ese apoyo y esa motivación por parte de él. Y siempre también fue un factor primordial en ello. Sí, mira, a mí me parece muy interesante que tú visibilices también esa parte sentimental, porque los seres humanos necesitamos esa estabilidad emocional. Yo pienso que una persona que ha encontrado el amor ha encontrado el motor de fuerza más potente del mundo, porque el amor es una energía que te impulsa a progresar y a salir adelante. Mira lo que tú planteas. Cuando tenías pereza o alguna situación difícil, estaba tu pareja ahí para alentarte y hacerte caminar hacia ese logro y hacia ese sueño que tenías. Eso es lo que los hombres tienen que hacer en la vida de las mujeres, agregar valor, no llegar a fastidiar, sino agregar valor, ayudar a que la mujer también potencie su mejor versión. Hombre, no conozco tu pareja, pero le mando un saludo también muy especial desde esta plataforma, muy interesante eso que nos cuentas. Sí. Muy bien, por aquí dice la gente de Parchados Presentes. Déjenme dar unos comentarios de la gente. Claro que sí. Dice Harrison Cordoba Rentería. Mi heroína, te amo hermana, eres un orgullo para todos nosotros. Dice por acá, mire, qué bendición tener a alguien que inspire a otra mujer a seguir adelante. Muy interesante, claro que sí. Javier Hustado dice, muchas bendiciones y querida líder, excelente ser humano. Sí, muy bien. Y, bueno, dime, ¿tenemos alguna pregunta del público? Claro, pregunta que qué la motivaba todos los días para seguir adelante. Porque con tantas carencias a veces se le olvida del ser humano las metas claras. ¿Qué la motivaba? Bueno, como lo había manifestado antes, la gran motivación que yo y que me hacía levantar todos los días era como darle esa alegría a mi madre de que ella pudiera decir, no, yo tengo una hija que es profesional, que ella a pesar de que ha pasado por tantas felicidades y que en Cristo estamos viviendo por una ola de tanta violencia, ella no tomó el mal camino. Entonces, esa motivación de yo darle esa felicidad a mi amada madre y el orgullo por mis hermanos y mis familias, eso me motivaba. Y también al ver tantos caminos chicas que se descarrilan, que no van por la celda de lo correcto, entonces yo decía, no, pero es que yo no puedo ser así, yo tengo que hacer algo de manera de que yo pueda generar un cambio. Así sea a mí, no un minúsculo lo que yo haga, pero de que se vea que es algo diferente. Claro, y mira que en ocasiones uno piensa que el impacto que está teniendo es pequeño, pero no es así. Resulta que el impacto es gigante, el impacto es grandísimo porque muchas personas vieron esa imagen y esa imagen, esa imagen que se viralizó, que la voy a poner aquí rápidamente para que las personas la vean, es una imagen que habla por sí sola, que dice de una persona que por encima de las situaciones difíciles de la vida va camino al éxito. Así que tú terminaste, ¿qué carrera? ¿Qué carrera específicamente? ¿Sistema? ¿Tu carrera? ¿Sistemas? Ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. Bueno, si alguno de nuestros internautas, de los amigos de Entre Hombres Talk Show está viendo este programa y tiene una vacante para nuestra amiga, por favor déjenmelo saber o contártela también para que puedan contar con una persona aguerrida, entregada al éxito, entregada a ser su mejor versión y es lo que estamos convencidos de que seguirás consiguiendo y logrando y desde aquí estamos dispuestos a colaborar con esa causa, con las influencias que tenemos como programa. Así que, muy interesante, quiero felicitarte, quiero felicitarte por todo ese recorrido y por todas las luchas que has tenido que atravesar para salir adelante. Muy interesante todo ese proceso. Gracias. Esta imagen que tenemos en pantalla es de la Fundación, supongo también, Parchados, ¿no? Sí, sí, es de la Fundación Parchados, nosotros como grupo de jóvenes somos como 13 jóvenes para poder llevarles ese rato de alegría a los chicos, a los niños, salir a pesar de nuestros recursos, nuestros propios recursos, a pesar de que todos nos tenemos grandes oportunidades, entonces de nuestros recursos sacamos a que sea el 100, el 100 pesos para poder darle algún detalle al niño en diciembre, eso fue el 24, para que estuvieran esa alegría. Fue gratificante para nosotros ver cómo los niños interactuaban, estaban felices y contentos. Ah, y de hecho también estamos buscando patrocinadores. Alguien que no quiera apoyar, que no quiera apoyar desde esta fundación. Claro, muchachos, por favor, hay que apoyar todos los proyectos que vayan encaminados hacia proteger nuestra primera infancia, total, completamente de acuerdo, simplemente se pueden contactar con nuestra amiga Lainis o yo les puedo hacer el puente para que la contacten y, bueno, puedan conversar con ella y ayudar a esta Fundación Parchados, hacen un trabajo maravilloso para los niños y para nuestra primera infancia que tanto necesita, tenemos que cuidar de la primera infancia. Muy bien. Esta imagen, aquí hay unas personas, ¿quiénes son? Esos somos, somos los integrantes de la Fundación Parchados. Entonces, somos jóvenes resilientes, jóvenes que buscamos apoyo. También tenemos jóvenes profesionales de distintas áreas. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, negociadores internacionales, personas que están en los cobros de derechos. Entonces, somos un grupo de jóvenes profesionales que al ver las necesidades de nuestro territorio queremos hacer o generar ese cambio para nuestra sociedad. Maravilloso eso que nos cuenta. ¿Tenemos algún comentario? Dice Lady Giovanna Inestrosa Martínez, hagan saludos y gracias a la entrevista para mi prima. Eres una excelente y mi reina. Muchas veces compartimos. Dice Javier Gustavo, muchas bendiciones, mi querida Lider. Eres excelente ser humano. Aquí le dice Jajaira Giovanna. Dice felicidades, Leni. Vamos avanzando cada día. Dice Eduard Alesis Córdoba, Parchados presente. Parchados es la fundación que ayuda a los chicos, a los jóvenes. Muy bien. Así se llama nuestra fundación. Claro que sí. Leni, te invito a levantar la copa si tienes un vasito con agua por ahí. Para que hagamos un brindis simbólico por ese espíritu de lucha, ese espíritu aguerrido que Dios te puso para salir adelante, acabar los ciclos de pobreza, no solamente para tu familia, sino para las generaciones que vienen. También mostrarle a la sociedad lo bonito que es persistir de manera honesta, mostrarle a muchas mujeres, a muchas chicas que sí existen posibilidades y maneras de salir adelante diferente a las formas que degraden a la mujer como tal. Sin cosificarse, sin hacer cosas indebidas a través del trabajo honesto, sí, sí puedes salir adelante y conseguir los sueños. Así que te felicito por ese espíritu de guerra que tienes y te auguro muchísimos, muchísimos, muchísimos éxitos en tu vida personal y profesional, Leni. Salud, claro que sí, muy bien, Leni, excelente. ¿Alguna historia, alguna historia memorable que hayas vivido en el transcurso de la universidad? Digamos, algo difícil, así que te recuerdes mucho, que te haya marcado. algo difícil en la universidad que me haya marcado si una historia memorable de la universidad que te haya marcado en todo ese proceso en todas esas dificultades que se presentaban en el día a día bueno mira te comento yo cuando terminé el colegio me desplazé a la ciudad de Arranquilla en busca de mejores oportunidades y todo pero me surgió cierto inconveniente pues como mi madre no tenía una persona escasos recursos no teníamos con qué pagar esa universidad tan cara pues me tocó regresarme aquí y mirar acá cómo poder yo continuar con mi proceso educativo mira que a pesar de ello de que no teníamos pues los suficientes recursos para yo poder estudiar otra carrera de que fuera quizás un poco de mayor de mayor calidad pues por así decirlo me metí a ingeniería y dije no ya estoy bien vamos a sacarla adelante con el apoyo de mi trabajo y mi mamá con lo que ella podía conseguir entonces eso me marcó y de será que puedo continuar o me quedo ahí me conviene estudiar para trabajar pero no eso me motivó fue más a poder continuar con la carrera y muy interesante la inició una persona digamos a cada una a una persona cualquiera puede ser hombre mujer que esté pasado por una situación compleja difícil pero que tenga ese sentir interno de que quiere ser profesional que le diría estuvo en esta noche digamos a esa persona que esté pasando por una situación difícil pero que tenga ese deseo de salir adelante de ser profesional sí una chica joven así como tú que quiere salir adelante pero viene de padres de esos recursos la cosa está compleja y quiere como digamos tirar la toalla pero hoy está viendo la entrevista con leyes cordón que le dirías tú a ese joven y a esa joven está viendo esta entrevista este quiero decir que por favor no necesitamos que vamos para adelante por más personales que tengan no lo veamos como dificultades al contrario veámoslo como grandes oportunidades de que nos está colocando para que nosotros podamos superarnos no necesitamos ya mi historia es me gusta que sirva de motivación a otros jóvenes chicos y chicas por los cuales estén pasando grandes dificultades entonces lo que tenemos que hacer es no desistir persigamos nuestros sueños que si nosotros no creemos en nosotros mismos nadie lo va a hacer debemos esforzarnos por donde veamos la oportunidad de seguir adelante hagámoslo que nos toca trabajar si nos toca y para hacer los hombros o arrancarnos las uñas para conseguir ese sueño perdigámoslo tengamos mucha fe en nosotros que el dios fue nosotros y en dios y apegarnos a sus familias que esos son los factores principales para otros pueden superarnos muy bien muy bien muy bien muy sentidas esas palabras me tocaron en el corazón muy sentidas esas palabras la chica que está contigo en la foto cuéntanos un poquito bueno ella es mi hermana la que le había comentado pero grabamos el mismo día que le dimos esta gran felicidad nuestra querida madre noble entonces ella es mi hermana ella es la psicóloga y yo soy ingeniera entonces a pesar de que somos siete hermanos de nuestras familias fuimos hasta el momento somos las dos únicas profesionales que hay y tenemos otros hermanos que están por la celda del estudio quisieron sentir siguieron esta es la motivación que nosotros le sentimos la la el entusiasmo para que ellos quisieran continuar con los procesos educativos entonces porque es mi hermana le saludo también un saludo para la psicóloga de la casa y para todos esos jóvenes que están tomando el ejemplo de ley mis cordobas sea hermano o no sea hermano sea un internauta o cualquier persona que esté viendo la entrevista si usted se retiró de sus estudios retómelo es un buen camino es un buen camino algunos dirán que no pero es que cinco años es mucho pero hay que también definir el estudio no te lo quita nadie entonces hay que dime mira que mi hermana está antes de ser psicóloga ella empezó la carrera de trabajadora social entonces le tocó retirarse por los recursos porque no teníamos el dinero además ella es mayor que yo también como para que yo pudiera continuar con mi carrera porque si estudiaba una no puede estudiar la otra entonces ella hizo ese sacrificio y mira gracias a dios las dos pudimos obtener su título entonces ella retomó y nada y mira que eso no no le permitió quedarse allí a pesar de eso excelente hombre por favor ejemplos de superación historias maravillosas historias memorables de las que todos sacamos enseñanzas estaba precisamente comentando que hay que aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante a veces en algunas personas se enfocan en lo urgente que es ganar el dinero diario no entonces yo me enfoco en esto y un estudio porque el estudio es a largo plazo pero resulta que si tienes 50 60 70 100 años de vida y vas a estudiar solamente cinco años no es ni el 10 por ciento del tiempo de vida que vas a que vas a invertir en un estudio que te va a durar el resto de tu vida así que eso es lo importante y hay que trascender mentalmente digamos las ganas de salir adelante por encima de las dificultades y no enfocarse solamente en lo urgente en el día a día sino también proyectar la mente cuál es la proyección de ley me escudo bueno en el ámbito laboral pues me encantaría trabajar en google me encantaría google google está contratando permanentemente google está contratando permanentemente aquí en eeuu solamente tiene que ya se me imagino que ya haces el cursito de inglés ya está hablando inglés así básico cierto exacto no tiene que ser no tiene que ser bilingüe 100% simplemente entender desarrollar competencias de comprensión y comprensión y producción de textos en inglés y básicamente eso lo que te van a seguir la postulación la puedes hacer digital en la página de google ellos tienen diferentes departamentos y tú puedes trabajar desde el departamento que más está contratando aquí en eeuu es programación sé porque por dependencias ellos están creando tienen unos equipos gigantescos y ahí entra gente y sale entra gente y sale gente entonces puedes trabajar tranquilamente hacer la aplicación virtual solamente tienes que tener un buen internet ganar en dólares desde colombia y y trabajas acá en eeuu eso sería la mejor ecuación financiera que podría a la que podrías ingresar así que la información está está en internet está en youtube ahí está como postularse de google te hago la invitación a que la revistas lo que voy a revisar la que la verdad si tengo esa desaspiración de poder trabajar quizás en el exterior para que yo pueda ayudar a mi familia viendo que hemos pasado tanto tanto trabajo pues como decimos acá en el chocó hemos sido personas muy guerreras entonces me gustaría ser yo y brindarles ese apoyo a ellos económicamente maravilloso eso no seguramente cualquiera de los internautas que vean esta entrevista nos dejará el mensajito por aquí puede dejar su correo a la que mande la hoja de vida a este correo que nos contacte que nosotros le vamos a dar el recado a ella para que hoy mismo si ustedes nos lo permiten ella puede ampliar su hoja de vida alguna de las empresas y puedan empezar a conversar de cosas así y llevarse ese evaluarte digamos profesional que representa a la indes cordoba y ese empuje esa mujer con ese tesón que ha llegado a lograr sus sueños vamos a escuchar algunas preguntas y comentarios del público rápidamente gracias a todos ustedes por enviar todo ese amor les mandamos un abrazo gigantesco desde la plataforma de entrega social es una pregunta cuáles son las luchas y cuáles son los miedos de leyes bueno las luchas que tiene el ser humano diario tiene luchas tiene miedos cuantos de reacciones cuando tiene objetivos piensa que no lo va a poder realizar no lo va a poder materializar entonces mi lucha constante en estos momentos es llegar a ser una hora profesional para conseguir un buen empleo en el cual yo pueda destacarme como un excelente profesional como ya había podido manifestar poder ayudar a mis familias a mis hermanos a que sigan por la acepta de lo correcto y como estoy sumergida en el tema de lo social yo poder hacer de las cosas por los niños y niñas de del periodo chocó y quitó para que ellos puedan seguir por la cesta desde la educación para ver si erradicamos o comienzamos un poco la violencia que estamos viviendo entonces el mayor miedo es no poder ejercerlo por cumplir el objetivo de tener un buen empleo y de poder ayudar a mi madre y no poder continuar por la cesta de la educación porque aspiro y deseo encontrar con una beca para continuar con el cobrado la maestría y así sucesivamente hombre muy interesante tu respuesta tenemos otra pregunta del público o comentario como se visualiza en unos años que pregunta a la gente por aquí digamos a mediano plazo en unos años estamos hablando corto pregunta pregunta del público como se ve en algunos años como visualizo como se ve en algunos años dice la pregunta ah bueno como me veo en algunos años me veo una mujer empoderada guerrera con ganas de querer salir adelante y ayudar a todas las personas que lo necesiten me veo siendo una excelente profesional una excelente madre excelente hija para que pueda ayudar y seguir por la cesta de la educación y lo correcto en los cuales yo podría continuar con el proceso educativo entonces me veo como esa mujer resiliente esa mujer guerrera capaz de vencer cualquier obstáculo que fue la presión excelente muy bien muy bien claro que sí me gusta esa respuesta vamos a leer los comentarios claro que sí dice qué orgullo tener una amiga como tú muchas bendiciones y leyes de amaro cuando sea dice felicitaciones bendiciones felicidades hermanas con toda alegría alessandres me da dice con toda cuñada sí 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 por ahí le estamos dando muchos saludos demasiados saludos claro que sí sí claro que sí hombre es muy interesante todo lo que lo que has vivido lo que has vivido para salir adelante en tu trasegar la verdad es que es es fascinante para mí escuchar tu historia porque todos aprendemos muchísimo de esta situación situaciones que viven los chocuanos en el día a día pero que les permiten forjar el carácter seguir sostenidos en la decisión de progresar y esto es fascinante esto es fascinante para las generaciones que vienen si tú tuvieras si tú tuvieras que si tú tuvieras que darte digamos tú eres muy joven tú más o menos tienes unos 20 cuántos años 23 pero pero cuando pero eso es cuando ya pasan de 25 cuando estamos jóvenes así como tú 24 25 23 22 años dicen la edad sin pena yo sí yo sí quisiera yo sí quisiera que las chicas las niñas que en el chocó están tomando ese camino de digamos cosificación de la mujer de hacer cualquier otro tipo de trabajos porque uno escucha unas tendencias de que el que colabora se le colabora una cantidad de cosas que van en contra de lo que es digamos la buena educación que una mujer debe tener obviamente se aspira al futuro a formar una familia tener una pareja estable a su lado entonces a esa población a esas chicas que que piensan que no se puede si no se tiene digamos un patrocinador un patrocinador financiero darles un consejo esta noche de parte de nuestra amiga lenis en el que tendrías que decirle un consejito sencillo para las jóvenes que están que están pensando que no se puede y bueno yo diría que a través de tu ejemplo estamos viendo que si se puede bueno para esta joven que creen que él que dependen de alguien para ella poder surgir es mentira si es muy necesario tener una persona que te apoye pero la que debe tener la iniciativa primordialmente eres tú en querer salir adelante en querer ser alguien querer ser una persona guerrera residente en el cual tú puedas decir bueno chica lo logré yo soy esto gracias a mi esfuerzo entonces es muy gratificante cuando tú tomas la iniciativa y tienes esas ganas y puedes decirle al resto del mundo en forma chica yo lo logré yo hice esto yo vendiendo plátano, pano, yuca, cualquier cosa que te pueda servir para tu sustento es una bendición créeme de que debes de pegarte lo más mínimo para tu poder ser alguien tienes que tratar al máximo de luchar porque de eso depende nuestro futuro como les había mencionado esa es mi frase favorita cree en ti mismo porque si tú no crees en ti no logras ser nada sí, claro que sí, muy interesante Leine, muchas gracias por ese brochazo de es un consejo es un consejo maravilloso que va a trascender la vida de las personas que están escuchando esto, si usted tiene una amiga, alguna persona algún amigo, algún conocido que esté pasando por una situación difícil pero que quiera salir adelante, póngale la entrevista compártale la entrevista y dígale, mira como esta chica salió adelante y mira lo que ella dice, cree en ti, sí se puede, sí se puede y eso es lo que buscamos en este espacio de Entre Hombres Talk Show visibilizar historias maravillosas para que a todos nos queden unas enseñanzas excepcionales y podamos ser y sacar y trabajar y desarrollar nuestra mejor versión muy interesante eso porque estamos en una época de mucho facilismo hay estudiantes, hay chicos que si no le dan para el pasaje para subir a la Universidad Tengolaita del Chocó o cualquier cosa no van, simplemente dicen que no van porque ellos no van a caminar y yo recuerdo que cuando yo estudiaba todo el mundo caminaba pues hasta que llegaron se progresó y las motos y muchas cosas pero no era una excusa no teníamos mentalmente esos límites uno si tenía que caminar caminaba sin ningún problema si tenía que coger la bolseta la cogía sin ningún problema hubo días en el que yo me iba a la Universidad teniendo el río montado en la casa inundado en ese momento está inundado el río acá en el barrio de Valle Solano me tocaba ir con los zapatos en la mano y sin un peso para cruzarme porque yo tengo que atravesar el río de Valle Solano para llegar a la Universidad y me iba mojada y sin un peso y habían días en el que llegaba de estudiar y no tenía para almorzar no tenía ni siquiera con qué desayunar entonces eso no hizo de que yo decidiera al contrario dije yo tengo que cambiar mi calidad de vida yo tengo que hacer algo para que esta situación mejore tanto para mí como para mi mamá y mis hermanos entonces es la idea en el que en que no podamos decidir yo me iba sin un peso caminando para la Universidad entonces no pongamos desculpas que no tengamos recursos para ir al contrario eso no te debes motivar más para poder ser alguien exactamente esas dificultades son las que nos dicen esto no puede seguir así yo tengo que hacer algo tengo que cambiar mi vida y de la calidad de decisiones que tome una persona depende la calidad de vida que viva y que construya para usted y para su descendencia así que hay que empezar a trabajar fuerte hay que seguir luchando la ser aguerridos y sacar nuestra mejor versión día a día con ejemplos como el de nuestra amiga Lainis Córdoba nos disponemos entonces a escuchar la conclusión de esta entrevista maravillosa de los brochazos se nos quedan cosas en el tintero pero vamos a dar unos saludos quieres dar unos saludos si los saludos antes de dar la conclusión si alguno tiene alguna pregunta todavía tenemos 5 minutos para que la puedan escribir mientras vamos dando los saludos o si le quieren escribir algo a la niña a la señorita Lainis saludos para La professional la howdo a la快速 endar la andres are johan david hay javier sano de iner lady joana ya jaira joana a trato yuto lady jay hermina wesley andrés yurrey palacios a la y martínez ni mi rengifo rita díaz e iber blog que área en el hilda rosemary entre los que hago aquí toda la noche muy bien para la conclusión palabras a resaltar respeto resiliencia disciplina esfuerzo amor por su familia y su pareja la palabra clave cree en ti mismo para lograr las cosas no desistir por más dificultades que tengamos nunca desistir siempre perseguir tus sueños de la mano de dios y de tu familia conclusión has tenido una infancia feliz creció con el apoyo de su madre y humanos con un ambiente sano dentro de lo que su madre con esfuerzo podría brindar los valores que resalta que aprendió de su madre fueron respeto el ayudar al prójimo resiliencia el amor propio luchar por sus sueños los fines de semana trabajaba para poder crear y costear sus estudios pasaste dificultades donde la duvida no daba permiso para trabajar la persistencia siempre ha sido tu fuerza para no desistir siempre has luchado por hacer realidad tus metas y sueños siendo determinada en terminar lo que empiezas quería darle un regalo a tu madre como hacerte profesional rompiendo estigmas con metas y objetivos claro como era graduarte no teniendo excusas para hacer tu mejor versión de igual manera con dos semanas que se gradúan de siete hermanos que hoy es la felicidad más grande que le han podido dar a la señora nobel 20 días de igual manera resaltas y das gracias a tu pareja que fue un factor importante en empujarte en los días que no te daba ganas de seguir para motivarte y cumplir tus metas no dejándote desfallecer el llevarte al límite y conocer hasta dónde has sido capaz de llegar luchando día a día por tus sueños es de grande convirtiendo tus triunfos en una realidad como puede convertirte en ingeniera de sistema terminando tus estudios a cabalidad el esfuerzo te ha servido para potenciar la mujer guerrera y luchadora que eres hoy en día lennis córdoba sabemos que todo toma tiempo y el tiempo de dios es perfecto gracias a él brilla por tus esfuerzos de igual manera la fundación que haces parte y las labores sociales que brindan dios te bendice ese esfuerzo recordemos el mandamiento ayudar al prójimo y tú lo haces de corazón sólo tu dios conoce todo lo que te ha tocado vivir y el esfuerzo que te ha tocado hacer para hacer hoy lo que eres una profesional te auguro muchos éxitos que dios te siga dirigiendo y llevando el mando para llegar muy lejos en tu carrera dios te bendiga y gracias por estar hoy aquí en el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias lady tú no te imaginas el impacto que tiene esta entrevista conocer tu historia saber que por encima de las dificultades que se pueden presentar en un ser humano como tú tan maravilloso decidiste es tomar el camino de la persistencia de la lucha y hoy en día puedes decir que eres un orgullo para tu mamá esa esa sonrisa maravillosa yo me imagino tu mamá debe estar viendo la entrevista con una sonrisa de oreja a oreja maravillada de saber que no solamente pasaron de no tener ningún profesional en la familia a tener dos y una del sistema y hay otros hijos de la señora que también están tomando ese camino maravilloso no te imaginas lo bonito que es escuchar tu historia lo hermoso y maravilloso que es tenerte en este espacio estamos muy orgullosos tú eres de las mujeres a las que yo le llamo las verdes las verdaderas empoderadas este es el verdadero empoderamiento y te quiero dar un aplauso un aplauso por esa esa humildad y esa nobleza que todavía se te nota cuando te brillan los ojos cuando conversamos aquí y cuentas tu historia en esta plataforma muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí con nosotros esta noche le di unas palabritas de despedida si quieres saludar a alguien a tu mamá a quien quieras unas palabritas breves de despedida primordialmente gracias a dios que a ustedes por brindarme la oportunidad en este espacio en el cual yo pueda contar y servir de motivación para muchos jóvenes un saludo muy especial para mi madre mi hermana lady y para todas aquellas personas que están conectadas y que me están mandando sus mensajes de felicitaciones de agradecimiento y bendiciones sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de ustedes ay por favor no se olvide de contactarme por si tienen alguna posibilidad de empleo claro que sí hombre si hay alguna posibilidad de emplear a esta profesional maravillosa desde el correíto contacte la plataforma entre hombres talk show o usted mismo la puede contactar nosotros podemos servirte el puente o dejar el correíto por aquí para que le mande su hoja de vida y puedan conversar con ella les auguro meto la mano a la candela por lenis cordobo les auguro que se llevan un excelente profesional muchas bendiciones para todos ustedes recuerden el lema de nuestro programa una persona con buena autoestima es un loco menos en la calle nos vemos pronto cuídense mucho chao 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 la cúl en el la cúl en el Gracias por ver el video.